escuchar tu palabra Señor usa Padre Santo el beso que usted ha escogido en esta hora usa Señor grandemente Padre Santo habla a través de sus labios Jesucristo amado que vamos a escuchar tu palabra Señor usa el Señor con poder y autoridad Señor Dios todo poderoso en tu nombre Santo Jesucristo gracias amos bendice Señor Jesucristo a tu pueblo que vamos a escuchar estar atentos Señor a tu voz en el nombre de Jesús todo poderoso gloria a Dios gloria a Dios cuantos damos alabanzas al nombre de Jesús dando fuerte alabanzas al Señor pueden sentarse decimos al Señor gloria a Dios bien hermanos quiero rápidamente antes de dar inicio a la enseñanza que dijo la hermana Fanny pero bueno vamos a hacer como un pequeño preámbulo de lo que va a acontecer durante este mes porque ustedes dicen hay una pancata allí no se ha pegantado el pono no se ha morado por las familias entonces algo no algo fuera de lo normal pero bueno quiero explicarles tenemos el mes de noviembre pues es como el mes del amor amén de los esposos amén a cuánto les gusta hablar temas sobre los esposos amén entonces estamos reunidos aquí hermanos porque claro no vamos a salir de temas fuera de lo normal hermanos desde algo algo muy prudente claro los niños están aquí ya llamados solteros todavía amén entonces más o menos quiero explicarles de cómo vamos a llevar a cabo este hermoso evento que vamos a tener durante este mes amén bien hoy iniciamos hermanos con el tema que lo podemos ver aquí ¿qué dicen? el poder del amor amén el siguiente el siguiente martes tendremos un bonito tema también así mismo la paso la hermana la dirección del culto y después enseguida así como hoy la paso a los problemas que amenazan el matrimonio amén así que usted vaya allá dándose cuenta de todo digo bueno esto me puede seguir amén 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 porque todos pasamos por dificultad el siguiente sería cuida lo que es tuyo amén el siguiente martes amén que ahorita estaríamos fecha ¿cuánto estamos? 7 el siguiente 14 14 serían los problemas que amenazan tu matrimonio el 21 sería cuida lo que es tuyo y y ya sería la última 28 martes 28 que sería amor sin final amén así que aquí continuamos juntos a cuando seamos viejitos hasta que se nos caigan los dientes y y bueno entonces y para el día primero de diciembre hermanos que nos pasamos a primero de diciembre que cada día viernes tenemos nuestra preciosa una ya solamente enseñanza solo las parejas amén allí si hermano usted no va a venir con sus niños solo las parejas en el cual vamos a tener un bonito tema que los que vengan ya sabrán ustedes amén así que eso se los voy a decir también hemos hecho unas tarjetitas hermanos ahora mismo estas tarjetitas muy bonitas que se las vamos a dar solo a los esposos a ver cuántos casados felices hay esta noche levanten su mano esposo solamente el varón un jefe de familia a ver los esposos varones enamorados a ver la manito arriba ya hermano Fanny le va a entregar esta tarjetita el mensaje usted puede mirar a su esposa y si quiere contempla un ratito y le escribe unas bonitas palabras aquí que ella no se dé cuenta de lo que usted le está escribiendo por ejemplo el hermano David está solito aquí pero no también se recibe y luego cuando llega a la casa le dice sorpresa mi amor aquí está una tarjetita bien bonita y le dedica unas palabras bonitas a ella a mi hermano entonces el hermano Fanny ahora le va a entregar por otro lado también les va a entregar hermano otra tarjeta son caras estas tarjetas hermano han costado bastante entonces los hermanos que tengan alguna pregunta ustedes la vayan haciendo ya no creo que la hermana ahorita les va a contestar no 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 por eso tenemos al pastor aquí entre nosotros y él no va a contestar esas preguntas así que no me voy a tardar tanto hermano aproximadamente una hora así no entonces supone que no dé tiempo a poder que el pastor pueda responder las preguntas las que por ejemplo si son muchas preguntas y usted dijo uy el pastor no le dio la mía puede que lo mejor sea muy íntimo y ya la estará dándole la respuesta cuando sea lo de la pareja amén el día primero de diciembre que es día viernes a las ocho puntos tendremos aquí enseñanza solo para parejas y después tendremos una deliciosa cena en un restaurante de cinco estrellas amén si me entendí hermano amén entonces todos los hermanos en estas tarjetitas así guardaditas que no tienen corazones usted formula su pregunta chica ven hermano bueno ahora si las esposas enamoradas le decimos al señor uy no las esposas enamoradas le decimos al señor gloria a Dios y los esposos varones enamorados le dicen al señor gloria a Dios amén si dice la biblia el poder del amor todo inicia tiene que haber un flechazo para decir este es mío y este es mío para toda la vida ahí inicia algo amén con una miradita un intercambio de regalos amén entonces dice cantar de los cantares come como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seo los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama amén y antes de esto hermano vemos aquí este donde que el versículo 5 cuando dice el poder del poder del amor y da inicio si ustedes me quieren me siguen con la biblia quien es esta que sube del desierto recostaba su amado debajo de un manzano te desperté allí tuvo tu madre dolores allí tuvo dolores la que te dio a luz amén entonces hermano mucho antes también estaba como diciéndole al al amado como que si tú fueras mi hermano le dicen en el versículo 8 nomás empezar en el versículo 8 o si tú fueras tú fueras como hermano mío quemamó los pechos de mi madre entonces ya no te fueras te besaría y no me menospreciarían ahora usted dirá a lo mejor bueno que comparación con un hermano eso es muy lógico pero sabe por qué lo dice en ese tiempo es porque esto es histórico en el tiempo antiguo era prohibido verse a solas no podía usted decir venga tengo un novio y lo llevaba a la casa de la mamá imposible a veces la familia le conocía ya cuando usted estaba casada recién le conocía por eso es que decía oh si fueras mi hermano te cogería y te besaría claro porque a un hermano si se podría hacer en ese tiempo pero era muy mal visto si nosotros podemos ver películas antiguas no era normal un beso que se daban apasionados como ahora las películas ya son de destape total ¿verdad? entonces antiguamente no era así es por eso es por eso que lo tenían algunos ocultos o tenían ya ya que ser muy serio para formalizar un matrimonio amén ahora vuelta le dice mamá te presento a mi novia y luego por un rato mamá te presento a mi otra novia y mamá te presento y así va acumulando y dice yo ya no sé con cuál mismo se casará porque como tiene algunas pero antiguamente no era así amén y qué bueno hermanos que nosotros aunque pertenecemos a este mundo nosotros somos hijos del rey de reyes y somos estamos preparándonos para un reino celestial amén entonces los jóvenes tienen que ser correctos amén entonces ya cuando usted vea verdaderamente algo serio usted va dice a su mamá a su papá al pastor y lo formaliza algo ya serio pero no imagínese que usted ande sola de aquí allá es normal ahora para los ojos del mundo es normal que usted ande sola con el enamorado ahí ahí es mi amigo es mi enamorado incluso viaja no tengo un coche ahí apretadito eso es para el mundo pero para el señor no porque el señor sigue pidiendo jóvenes que se guarden para él ¿cuántas damos alabanzas al nombre de Jesús? bueno entonces esto quería dejarles hermanos de que la expresión de la sulamita me decía oh si fueras imagínese tanto tenía el afán ella de que el mundo entero se enterase del amor de su vida ahora usted puede tomarle a su esposa de su brazo y darle un besito a lo que salga ahí no antes ni eso porque como un esposo se esté ahí acariciando con su esposa como que uy medio extraño le pedían papeles iban a un hotel y les pedían el libro de familia a ver si es verdad que son casados a mí así era en antigüedad ahora es libre así que hermana si usted está ahí triste no que mi esposo no me acarice no me abraza o no y cójalo y acaricio que si puede porque hay libertad a mí por eso además la avanza del nombre de Jesús el amor es un vínculo perfecto el cual si es verdadero no se puede romper amén nuestra vida de esposos inicia en el matrimonio con la bendición de Dios un hogar firme un hogar seguro un hogar que va a durar para siempre es el que hace la voluntad del Señor es el que está bajo el amparo del Señor inicio empezamos con un despliegue lleno de emociones nuestro matrimonio por fin me casé soy feliz ¿cuántos años tenía el hermano Rubén cuando se casó? 23 ¿ahora? muchos ¿verdad? qué emoción ¿cómo será el hermano Marisol? ¿cómo pensará qué comida le gustará? oh si me equivoco de perfume y no le gusta el perfume que yo he puesto y así mismo el hermano Marisol uy qué comida le gustará le gustará como plancho entonces todo inicia así ¿es así o no hermano? es así yo inicio de esa manera entonces como un despliegue lleno de emociones hasta llegar al lugar de destino uno aterriza en el final y el final de nosotros es hasta que la muerte nos separe qué triste final pero es que todos tienen que ir a su final es como un ejemplo hermano bueno si es uno no si es que el Señor viene y nos encuentra ahí gloria de Dios pero pero si aún más allá de la muerte dice el pastor bueno claro al final victorioso pero hermano es como una cosa como yo si muera mi esposo es triste final para mí porque tengo que quedar sola quiero enfocar eso porque no va a ser un gozo que se muera es por eso hermano que lo digo porque claro ese balma ya gloria de Dios por él pero triste por mí que yo me quede llorando amén bueno en eso quiero enfocarle entonces hermanos esto es como un ejemplo uno cuando toma un avión sube ilusionado usted no sube y dice bueno este avión me pongo este avión a donde que me lleve no usted sube sabiendo el lugar de destino amén por ejemplo yo cojo este avión y me va a llevar a París yo cojo este avión y me va a llevar a Colombia me va a llevar a Honduras y yo sé donde me va a llevar amén usted no sube para decir no yo me voy a morir en el aire no iba a destrozarse no uno no se cansa pensando que se va a separar porque desde allí ya está ya se acabó yo me cansé pensando y creo y estoy segura que haces el amor de mi vida hasta que la muerte nos separe amén y si sigo confiando en el Señor y en los pasos del Señor eso va a ser así amén porque más Dios está con nosotros como poderosos gigantes guardando lo que es nuestro amén nuestro hogar amén y hermano cuando usted se sube usted no piensa que habrá turbulencia uno se casa y pensando que que es color de roja y no va a tener problemas que ilusión la primera vez cuando uno se casa y sale de paseo allí y empiezan las pequeñas dificultades ya en el matrimonio usted en un avión va y empieza una turbulencia y usted dice me tiro del avión no usted está ahí Señor por favor por favor guarda que Dios ayude al piloto y lo pueda dirigir usted tira no entonces así mismo hermano si hay dificultad en el matrimonio no a la primera yo me salgo aquí no aprendamos a mantenernos firmes amén si me estoy haciendo entender hermanos amén entonces hermanos aunque vengan turbulencias aunque vengan dificultades nosotros tenemos que entender que el matrimonio es hasta el final amén nadie se sabe se sube a un helicóptero o un avión con un destino cierto nunca se sube sabiendo a donde va amén cuando haces cosas piensa bien lo que haces porque recuerda que tu matrimonio es algo que hiciste un compromiso con Dios amén que lo vas a amar hasta el final y nadie se casa pensando que se va a separar sino que va continuar con esa persona hasta el final algunos matrimonios inician con problemas amén inician nada más casados llegan de la luna de miel que la luna de miel yo no sé por qué la han puesto porque la luna de miel dura toda la vida amén pero bueno es como un viaje no más que van pero un viaje de novio pongámosle así y piensan nada más regresan del viaje de novio y ya empieza la dificultad o por la suegra o por el cuñado o por el cuño que seguir inician con dificultades otros tienen dificultad en la mitad del camino otros tienen al final esto indica que todos los matrimonios alguna vez tenemos dificultades amén alguna vez todos los matrimonios tenemos dificultades no creo usted que hay matrimonios perfectos hay matrimonios bajo la gracia del señor pero lo dijo Pablo en primera de Corintios 7.28 más si te casas no pecas y si la doncella se da se casa perdón no peca pero los tales tendrán aflicciones en la carne y yo lo quisiera evitar amén así que hermano usted no se sienta triste porque a lo mejor hay una pareja que digo ustedes siempre marchan bien y ellos siempre quisieran ser como ellos no antes de usted ver a la otra como quisiera ser usted medite entre usted mismo y decir que puedo hacer yo para ser feliz a mi esposa y que puedo hacer yo para ser feliz a mi esposa amén puesto que en el otro hogar hermanos ellos tendrán sus normas de alimentación sus normas de a qué hora llegan a casa cuáles son los días que ellos tienen para recrearse amén y no se va a igualar usted si nosotros pensamos pensamos en el otro hogar mire que ellos siempre marchan bien y empezamos las comparaciones así y si es por eso a veces que tenemos dificultad hermanos vamos a vivir siempre en dificultad es mejor empezar observándonos nosotros donde está a lo mejor la falla que yo tengo a lo mejor le estoy dando dos chuletas en vez de darle solo a uno le estoy engordando yo mismo amén entonces tengo que ver yo mi casa amén porque ellos a lo mejor tienen que se van de paseo el sábado usted también dice no es que ellos se van a ir al paseo del sábado y son felices entonces yo también me voy a ir al sábado no no recuerda que los dos somos una sola carne amén y el matrimonio es muy importante no lo que el hermano piensa sino lo que los dos pensamos amén así puede puede a lo mejor que puede aconsejar que alguien aconsejarte alguien muy especial pero recuerda que la decisión la toman dos amén los cuales son una sola carne para que el día de mañana no puedan decir no es que por tu culpa o por la tuya no sino que los dos amén y de esta manera hermanos no tenemos que ver como están los demás como sonríen los demás que hago para hacerles sonreír como el hermano como el hermano Juanito sonríe no hermano usted mire a su esposo como se llama su esposo usted intente usted haga todo lo posible es más haga todo lo posible por hacer feliz a su esposo esa es la voluntad de Dios amén no que la demás gente me vea como yo yo soy feliz con mi esposo y yo tengo que llevar como una altura para que los demás vean no hermano me basta con que mi esposo me ame y en mi hogar se siente una paz que es la paz de Cristo amén no importa si a lo mejor no vamos a a Disneyland París no importa si no nos vamos a a ciudad de vacaciones no hermanos así no vayamos a Casaleras al kilómetro 101 pero que nosotros como esposos seamos felices porque si se trata hermano que que los esposos sean felices viéndose al hotel 5 estrellas y a todas las estrellas que se puede comprar si proveniera de eso la felicidad no es cierto la verdadera felicidad es cuando dos personas los dos esposos toblan sus rodillas y saben clamar al señor y han aprendido a vivir bajo la voluntad del señor amén cuando hacemos alabanzas al nombre de Cristo amén así que no te preocupes por las fotos que suben ni a tal lugar que se han ido mira no dame que son felices lo importante aquí se trata hermano de ser feliz amén muy bien hermano Florentino le agarró la manita de la mano la quita muy bien ahí no la suelte no la suelte si yo tuviera que hablar esto a mí lo cogiera ahí amén entonces se trata de ser felices amén entonces durante todo este mes que vamos a estar hablando van a haber temas muy específicos los cuales tendrá nuestro pastor amén con la sabiduría del señor amén entonces hermano se trata aquí de hacerle feliz a él de vivir en paz si yo veo que trabajo muchas horas hermano y por hacerme una casa si ustedes entienden una cosa hacer una casa y me le puedo dar la cual y voy a vivir y voy a disfrutar dediquémosle tiempo a nuestro amado que pasan los años y yo ya me doy cuenta ya ya se me acercan los 17 años de casado me parece que hace 17 años nos sentamos con mi esposo en un asentito ahí en una tienda que tenía en el bucay a la salida de la iglesia y éramos todavía este amén entonces ahí estábamos sentados y él me decía te imaginas una vida algún día de casados Anita le digo si imagínate tú que nuestras hijas nuestros hijos fallaron las matemáticas ¿cómo te pasa? y se cumple hermano se cumple porque exactamente y se cumple hermano entonces ¿qué pensarías tú si nuestros hijos nos salen cúmplen ropa y nosotros ¿cómo hacemos? y nosotros hacemos así mi hermana así que si usted vaya a pensar merita bien lo que va a decir porque resulta que le salen así mismo y planificábamos y ya ya están cerca de hace 17 años de tiempo pasa y todavía lo que me queda de disfrutar gloria a Dios amén entonces hermanos no perdamos el tiempo no perdamos tiempo disfrutemos del día a día que nos regala el Señor amén muchos han pasado ya la eternidad y algunos han dicho no, no tuve tiempo de decir al último hermano ya cuando están al borde de la muerte le están diciendo ¿saben lo que nunca te he dicho eso? no, aprovechenle ahora diciéndole todo amén sí, como dije pastor, perdóname lo siento ¿por qué vivir un matrimonio hermano con raíz de amargura recordando 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 lo pasó lo pasó que no disfrútalo ahora que lo tienes contigo amén bendito sea el nombre de Jesús así que hermanos si te pido de que alguien tiene problemas estás teniendo el tiempo todos tenemos dificultades todo yo me he pegado las lloradas hasta el día de hoy pego unas lloradas en la casa o a ese que ya no puedo más pasar présteme la ya que me va a pegar una llorada en la iglesia señora llórale con mi hogar yo soy carne yo soy hermana yo me equivoco a él también vamos a ser iguales ella se equivoca a él también que sí hermana sí o no y los caballeros honestos a veces se equivocan hermanos ustedes vean que honestidad vean que le dijo amén gloria a Dios Cristo amén y viene también amén dicen los hombres bueno bueno es verdad dice ponme como un sello en tu corazón un sello es una garantía que un documento es válido que hemos escuchado decir si no viene sellado de la administración del consulado no es válido y que hemos hecho nosotros cuando hemos pedido la nacionalidad los papeles manda otra vez a ver esos sellos que nos matan el sello del consulado el sello de los ¿cómo se dice eso? de penal sí penal ¿sí? récord policial algunos robando ahí quítame todas esas cosas que yo voy a tener mala gente bórrenme para que me den la nacional no pero pero si porque si no viene ese sello hermanos no le da entonces es tonto el amor que tiene la sudamita hacia su rey que dice como una marca sobre tu brazo una marca es difícil borrar ¿verdad? hay a veces que nos lastimamos pero una marca una marca es difícil borrar y eso era lo que quería ella que el rey jamás se olvidara de ella ojalá me pueda llevar aquí una marca así o sea que mira con esa marca de allí ¿quién le va a decir algo? a ver ¿quién se le va a acercar? nadie entonces porque ella quería como que él tuviera algo de ella y que no nadie lo pueda borrar qué bonito hermanos que nosotros a donde que vayamos nosotros a la edad que tengamos por muy bonita vestida que vayas en nuestro corazón siempre vaya ese esposo también en nuestra mente la solamente quería que nadie se lo mirase por eso le decía ponme como un sello en tu corazón como una marca sobre tu brazo a ver si ponen ahí alemanos florentinos los ponen blanquita te amo a ver si alguien se le hace y dice uy este es más blanca no si es el hermano alemano barujita hermano unita tiene una marca grande yo amo Vicente toma eternamente yo va a decir nada como para poner otro nombre no hay poder en el nombre de Jesús amén nuestro esposo hasta el final pero vaya a ver quien quiere hacer su vida esta noche pero recuerden hermano que en su mente en su pensamiento usted vaya conduciendo allí y a lo mejor en el otro en la otra vía vaya este una mujer muy bonita rubia usted recuerde que en su mente allí tiene que saltar anota 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 ya sabes su primera quien va entonces bueno cuándo le vamos a la avance el Señor amén entonces la marca es difícil de borrar amén que al ver la marca él anhelaba regresar a sus brazos otra vez cuántos esposos regresan contentos a la casa cuántos esposos regresan felices en la casa cuando llegan pero es algo hermoso hermanos si ya se quedó sin el arroz esta semana no se preocupe la patata está muy económica ahora no se preocupe que la comida el alimento no le quite la paz de los brazos amén que esa ropa lo mejor la camisita ya está ya está viejita y se la ha puesto en todos los puntos de los que le van no se la ponen a mano pero siéntese contento de que cuando usted entra aunque sea con esa camisita viejita entra al lado de su amada esposa amén a la mujer que a usted le dijo que le amaría el resto de la vida a la mujer a la cual usted cuando está en su casa no solamente en la iglesia mi amor que bonita te ayuda para que los hermanos vean y el comité dice hermano muy buen predicador vea predica con el ejemplo no hermano aún en la casa en el hogar una princesa de mi corazón reina que eso se convierta como un envidio como un intercambio de palabras amén él le dice flaca ella le dice gordito pero como de buena manera amén cuando damos alabanzas al nombre de Jesús y dice con duros como el seón los celos amén esto esto es algo pequeño que quiero pasar allí porque yo sé que el pastor lo tomará algún día la enseñanza porque yo no sé profundizarla tan bien pero hermano usted como usted se pondría si alguien allí viene a su esposo y le sonríe muy a menudo ¿cómo se sentía usted? honesta honestidad no, yo hermano tranquilo no me pasa nada no sé qué me pasa a mí sí que me pasa si eres muy a menudo una hermana una hermana no puede ser imposible alguien me afuera alguien se le sonríe muy a menudo no, pues a mí ya ya esta carita va cambiando ya se me arruga como de 60 años ya me pongo más seria ¿qué pasa? ¿sí? más elevadito entonces ¿por qué? porque es lindo como el Señor de los celos amén de que ese es esposo mío pero hay una cosa también hermana usted tiene que cuidar lo que a usted el Señor le dio amén no solamente poner una cara de sargento allí cuando todos lo ven no, sino que también en su casa atenderlo con amor que ese esposo no tenga ¿por qué andarle riendo a nadie? si no solamente usted amén amén hermanas amén hermanos bueno el pastor ya me corregirá luego ya lo sé yo vivo aquí amén amén ¿cuántas mamás alabanzas al nombre de Jesús? y dice la muerte no se sacia nunca por eso es que dice el verso cuando dice porque fuerte es como la muerte el amor porque la muerte no se sacia nunca es como decir bueno hasta ahorita me cansé ya no va a morir más gente es imposible mueren y mueren y mueren y mueren y mueren y mueren amén así es fuerte es como la muerte el amor amén el amor nunca se sacia amén siempre quiere más amén amén por eso es el amado hoy día le hice encerrallado mañana le preparo un ceviche y mañana unos bollitos y mañana otras cosas y pasado así 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 para que usted lo tenga bien momentito bien momentito bien gordito ¿cuántas mamás alabanzas al Señor? porque si usted me sacia no yo ya me sacia yo ya yo estoy cansada no 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 a mí cada día es nueva para mí amén y yo no sé por qué yo creo que el Señor me está preparando digo para esto yo creo que sí porque ya mi hermano más de tres meses y bueno ya me fue 60 horas de que antes de dormir le digo por favor dame tu mano bien fuerte y le toma la mano bien fuerte y él ya se queda dormido hace rato y me quedo horas contemplando horas contemplando hasta que ya ya me canso y me duelo y eso me conté ¿cuántas mamás le hacen al Señor? a ver aquí ¿cuántas hermanas han hecho esto? y entonces ya y se te va ¿para qué tanta discusión? ¿para qué tanta pérdida de tiempo? si hoy noche lo puedo contemplar lo puedo observar que gusto verlo y que guapo es que es simpático porque si usted se puede andar en el Facebook uy hay personas que usted empieza ahí a andar no 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 usted mejor ir más que Facebook déjese el teléfono de un lado y tenga unas horitas de ir contemplando y usted va a ver qué necesita él o qué necesita ella a mí ahora estoy con mi esposo me vuelve a tres meses con hablarme a mí amén entonces por eso dice las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si los esposos viven bajo la gracia de Dios no habrá poder humano que los separe cuando tú amas de verdad puede ser el problema más grande que tengas aprenderás a perdonar si hermano usted se casó con una ilusión o se piensa casar con una ilusión las ilusiones no resuelven una dificultad las pasiones no pueden hacer frente a los problemas la pasión se queda en pasión en algo que desvanece pero el amor hermano el amor va más allá de una niñera vacía va más allá de una casita sin pecho va más allá de que los pecho a lo mejor es atravesar una enfermedad el perfecto amor va más allá hermano de todo que cuando usted ama verdaderamente a ese hombre a esa mujer no le importa los problemas más grandes usted puede estar atravesando pero usted le toma la mano bien fuerte y le dice caminemos juntos y no solamente hasta la esquina sino hasta el final y que bonito hermano que nosotros podamos vivir una vida eternamente enamorados de nuestro esposo y ellos de las esposas amén amén cuantas más alabanzas al Señor no hay mujer más hermosa que la que el Señor le dio a usted puede que a lo mejor alguien diga ay ese es media feita que no no pero yo soy la más nueva para mi esposa y él es el hombre más guapo para mi que los demás pueden decir lo que sea pero lo que viven en esa casita allí somos los dos amén los dos guapos amén el que le atiende el que le atiende a él soy yo no espere que otra le atienda o que otra le diga palabras bonitas no 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 empiece a decirle usted hermana y nosotros a veces las hermanas son muy poquito a veces la mujer dice ah tienen efecto en su vida ah pues eso es que porque va a parecer más salida y uno le dice si él no la piropea usted diga algo bonito amén hay hermanos que son así de toda la vida calladitos tranquilos y no sueltan palabras pero entonces usted será muy extrovertido entonces dícale usted todo lo bueno a él pero no se le ocurra pensar en otras cosas hermano no se le ocurra pensar en otras cosas porque el amor no es solamente una simple relación conyugal mis hermanos el amor el amor es cuando uno se sienta con él a dialogar cuando uno viene junto a la casa del señor él te ama ¿sabes por qué? porque se levanta de una mamita a trabajar por ti amén ella te ama por que a pesar de que tiene que quedarse en casa porque para el hombre es el trabajo aquí vemos algunas hermanas trabajando gloria a Dios y felicita a esa esposa que tiene mano porque te está ayudando en la casa porque normalmente sería que el esposo es el que tiene que trabajar pero el esposo es una churronia la que se queda en casa con un niño pero si esa mujer te está ayudando hermano pesa sus manos acaríciala en la noche porque ella trabaja y hermano a veces a la hora de la mañana levanta y es que a lo mejor hacer hermano una limpia se queda a veces duro es difícil ten alto estima lo que esa mujer hace en el hogar y tú también hermana si ese esposo se va a la construcción y sabes que es duro ese trabajo absorber tanto polvo que están allí las construcciones pero a lo mejor es el futuro que tiene que coger cosas elevadas dile algo preparado calientito dile palabras bonitas a lo mejor el hombre está cansado y no le da tiempo a lo mejor hacerle una casita si le hemos dado ahí para que haga una cosita así pequeña eso no significa que no te ama si ese hombre responsable te ama está demostrando que te ama tenga la honra en ponerse bien yo no tomo el hermano de su esposa así vamos a ver darle gracias al señor luego el pastor tendrá va a contestar unas preguntas hermanos que lo que hemos hecho que el señor nos ayude si está con su esposa allí por favor intenta estar con él amén intenta estar con él o con él y y tome la manito amén esto es un preámbulo hermanos de las enseñanzas que se vienen son mejores mejores porque el señor está con el siervo de Dios amén y yo le robo al pasar en este lugar juntamente con la lucita y ahora sí por las parejas amén y luego continuamos con las preguntas amén aleluya vamos hermanos a darle gracias a Dios por su bondad y su misericordia a darle gracias a Dios por su palabra a darle gracias a Dios porque podemos tener aleluya un hogar un hogar que a pesar de muchas dificultades a pesar de cuantas situaciones hermanos a pesar de que en el mundo está devaluado lo que es el amor y lo que es aleluya el matrimonio hay a veces países que más se divorcian que los que se casan o van casándose y divorciándose a lo poco tiempo pero lo que Dios manda hermanos y lo que Dios ha dado es un amor permanente y eterno algo para que nos amemos todos los días de nuestra vida vamos a orar al señor en esta hora y vamos a orar por los matrimonios vamos a orar por los esposos y las esposas vamos a pedirle a Dios Señor a mi hermano te rogamos las gracias de Dios en esta noche por tu bondad y tu misericordia Jesús bendito oh maravilloso eres tu Señor gracias Padre mi gracias te pido Dios eterno por los hogares de la iglesia Señor Señor cada uno cada uno de ellos todos necesitamos cada uno de ellos tiene sus dificultades o sus espacios de amor te rogamos Señor Jesús que su amor cada día es amor Padre Santo poderoso fuerte porque el amor es una fuerza increíble Señor que rogamos Dios amigo eterno Jesús que tu nos bendiga siempre que tu nos ayudes siempre Señor que ayudes Padre Santo para que esos matrimonios sean irrompibles Señor Jesucristo el amor es poderoso el amor es firme Señor Jesucristo el amor es temer el amor es sufrir el amor es grande el amor es tu presencia Señor Jesucristo que rogamos Dios amigo el poderoso Señor Padre Santo por los que ya tenemos años pasados por los que están convenciendo también Dios en tu nombre el precioso Dios que rogamos Señor que podamos dar ejemplos de esa bendición de estar casado y de tener una esposa y la esposa de tener un esposo Señor en tu nombre maravilloso Jesús te lo rogamos Padre Santo y en tu nombre y pedimos por los hogares por los matrimonios Señor Jesucristo amén y amén bendito sea Dios damos una alabanza Jesucristo gracias vamos al Señor que va a seguir hermana tengo la hora de sentarse hermanos este hoy día tenemos hermanos lo que pasa es que las damas bueno gracias a Dios por este tema como era el poder del amor el poder del amor y es verdad que bueno este bueno este dice la hermana que bueno gloria al Señor este según la hermana dice que pues todos sabemos mucho el amor no hay preguntas gloria al Señor por una parte bien porque yo estaba preocupado estoy preocupado a responder y responder el Señor bendito gracias hermanos por sacarme esa de esa de esa carga muerta del Señor Jesús bendito sea Dios entonces hermanos gracias a Dios porque este hoy día tenemos el culto rayos de luz lo que pasa es que la hermana y la secretaria se han olvidado de entregarnos un sobrecito donde buscamos nuestra frena así que hermano va a pasar hermano mientras bueno este si usted no tiene preguntas yo si tengo preguntas para ustedes a ver que significa yo le voy a a a nombrarlo a ver mi hermano a quien quiere que nombre a ver mi hermano es que la gente lo quiere pero pónganse de pie que seguro que explicó la hermana que es un sello si a ver no le diga solo le va a decir que es un sello pero no le explico algo el sello que es que es un sello a ver hermanita que era un sello si si pero 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 que significaba el sello es garantía garantía y es lo que le da validez a un documento o sea mire yo cuando firmo el el lo seguro o el o lo seguro que firmo que me toca firmar este me piden a más de la firma me piden el sello ya el sello por eso ese sello no hay que dejarlo por todo lado entonces el sello mío solo lo tengo yo entonces el sello porque ese sello es garantía y eso le da validez ya validez especialmente los documentos oficiales del gobierno siempre vienen sellados en el banco usted va le pone el sello y eso tiene un significado de garantía de garantía bueno vamos a llamar a preguntarle a otro a ver el hermano keller es que la gente quiere el hermano keller la hermana dijo la hermana dijo que el amor digamos el matrimonio es hasta cuando lo cansemos que dijo hasta que la muerte no separe abraza a su esposa y él te ama hasta que la muerte no separe un aplauso para que que no separe y que no le da vergüenza porque esto no tiene que darnos vergüenza es una cosa muy normal y corriente acuérdense que isaac estaba con la puerta abierta besando a su esposa eso fue así acariciándola bueno y y y la acaricia la acaricia que yo pienso que la estaba besando venga aquí con la nana bueno este hermano Alex puede ser bien la hermana Andita tiene una preocupación y dice que ha pasado tres meses aplastándole la mano entonces pero que él la aplasta la mano y ella le pide tres meses más ahora estos tres meses que sí que va a tener que hacerlo usted a ella lo va a cumplir bueno vamos a preguntarle al hermano Alexander hermano Alexander aleluya la hermana dijo que dijo algo de 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 duro aquí está el verso duro como el sol son los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama fuerte con la muerte es el amor usted nos puede explicar cómo lo entiende todo lo entiende no no en sus palabras si en sus palabras escuchemos porfa ya amén gloria a dios gracias hermano bien dicho los celos no deben o sea a ver yo entiendo celos en el sentido del cuidado ya pero hay una hay un celo maligno por ejemplo la hermana ahorita dice que ella se preocupa cuando la gente se le ríe a hermano Alex pero si todas las hermanas se le ríe a hermano ya ya a ver oiga entonces oiga aquí vamos a tener un buscado ahí de celos a ver este nosotros hermano sinceramente le digo yo siempre lo he dicho yo y mi esposa tenemos 35 años casados y nunca ella me ha me ha dicho oye porque te ríe con la hermana porque este o sea le saludaste a esa hermana así o alguna cosa no no ni ella a mí ni yo a ella y mi hermano le digo que una vez fui a una iglesia escúchame y una hermana en media iglesia delante de su pastoria me cogió una oración y me levantó para arriba pero ni yo sentí nada hacia ella yo me quedé sorprendido que el madre ya claro es una persona que orara mucho por mí que mucho tiempo que orara para ¿ah? ¿qué pasó? ¿ya? y este y y ella lo hizo porque no iba el tiempo de todo eso entonces el asunto es que nosotros tenemos que saber 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 que toda la relación a ver si alguna cosa se nos quiere meter a nuestra vida nosotros tenemos que sacarla a tiempo ¿oyó? ¿por qué razón hermano? a veces hay o sea se pierde esa preciosa amistad o la amistad de los hermanos la confianza entre hermano y hermana a veces termina hermano en pecado y en desgracia ¿por qué? porque a tiempo no se no se no se saben controlar tanto el uno como el otro y sobre todo no solamente controlar sino que este tiene que haber uno de los dos que diga a ver por favor hasta ahí y si y si se está pasando de límite si se está pasando de límite decírselo inmediatamente a su esposo oiga el hermano franquicio me dijo esto ¿ya? y vaya y dígaselo al pastor para nada usted ¿por qué? porque esa palabra eso no tiene que decirlo a ella ya entonces uno tiene hermano que que saber si algo se le está entrando pues señor para eso está la rodilla y y no solamente llorar por llorar sino clamar a Dios para que le quite toda situación de eso entonces por eso que hay hay tantas cosas hermano porque no sabemos examinar nosotros mismos no sabemos darnos cuenta que estamos sintiendo y cuando acordamos ¡pum! ahí estuvo el pecado a la mano ya entonces de allí yo cuando el hermano yo dije uy aquí para adelante ya nadie se va a reír al hermano Alex el hermano Alex se va a sentir no ves que pero mire que a mí a mí me sonríe hasta Cristina que casi no le sonríe a nadie entonces no este siempre hermano todos nosotros sabemos lo que puede llegar lo que puede darse con malicia ya con malicia entonces lo que puede darse con malicia lo que puede darse hacerse con malicia entonces para eso tenemos gracias a Dios el espíritu del señor y si no tenemos el espíritu del señor tenemos nosotros hermanos que por lo menos tenemos el temor de Dios y la palabra del señor porque sabemos que la hermana así me trate bien oiga así me trate extraordinariamente bien esa hermana es casada y yo y aunque no sea casada así sea soltera así se ayuda así sea divorciada ya así sea separada así sea lo que sea nosotros como varones hermanos tenemos que ponernos bien en nuestro sitio ya en nuestro sitio y y y bueno que lo que nos puede estar haciendo es dar un mal testimonio un pastor dice en una ocasión él no dijo que estaba sintiendo pero dijo en una ocasión estaba sintiendo una cosa media rara y me hice un retiro y ayuné tres días tres días ya para que Dios me diera libertad en eso nunca dijo que cosa es era pero hermano este Dios si nos da libertad a esas cosas cuando nosotros le pedimos un pastor de corazón bueno no es que estoy este aumentándose sino que como venían las preguntas y hay un espacio para ello gracias a Dios porque el mensaje estuvo bien entonces la característica de estos cultos va a ser así aleluya así que le esperamos la próxima semana no sé vamos en este momento a qué a recoger la ofrenda bueno gloria al señor póngase de pie y vamos en ofrenda rayos de luz vamos a a llamar a quien quien estaba la hermana celeste vamos a llamar la hermana celeste y también vamos a llamar la hermana que el señor les bendiga hermanos a cada una de ustedes tengan la bondad de ponerse en pie hermanos vamos a dar gracias a Dios de los recibidos de su mano como ustedes saben hoy tenemos nuestro oculto rayo de luz usted con cada ofrenda usted está predicando hermano está dando con todo su corazón lo recibido de su mano si usted lo recibido lo recibido de su mano Gracias. 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 Gracias.